Música 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 la noche por eso no hay cara de chile no vale con ella es, yo a mi yo me regreso 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 la suena la suena y 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 ¡Fue! ¡Segura! ¡Iso! ¡Cada de mal! ¡Cada de mal! ¡Aguanta tu pelón! ¡Segura! ¡Isso! ¡Bua! ¡Va! Eso Muy bien Desce ahí abajo Ahí abajo Cuando se for subir Con el brazo izquierdo Faz dale y volta el cotovelo Segura Paró, sobe y desce Este es el descanso Segura ahí Eso Deixe el pez creme Sobe devagar Eso Chega Agora Põe Para atrás Eso Muy bien Vamos a caprichar Eso Esa es la pez creme Se bora 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 Da no diabo direto Deixe este brazo Cruzou Cruza Isso Vamos a caprichar Daria Vamos a caprichar Vem cima Vem em m fogo Vem em cima Si Vem em cima . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cruza! 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 ¡Cimbora! ¡Cinco! ¡Agora encima! ¡Estique ese brazo! ¡Que beleza! Eso Ahora, en abajo ¡Tú! ¡Tú! Eso, esmaga mismo ¡Sai, Coca-Cola, ¡sai, Pumkinza! ¡Sai, Taipava! ¡Sai, Taipava! ¡Eso! Ahora se hace su jingle, su jingle ¡Está jugando! ¡Paró! Ahora desce ¡Reláxamos! ¡Espira! 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 ¡Bien! ¡Espira! ¡Fira! ¡Espira! ¡Para! ¡Glalda! ¡Espira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, por encima, por encima. Eso. Que belleza. Ahora descansa. Descansa. Vámonos, vámonos a la barata. No vende que es cansado, no. Vamos a irse, bora. Eso. 3, 2, 1. Paró. Respira. Respira lá. Eso. Vai subindo devagar. Sobe, sobe, sobe. Solta, 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 solta. Segura, hein? Tem não. É 3 horas. Isso, vamos lá. 3 horas. Mais uma. O outro lado, outro lado. Isso. Agora vai ser os dois, hein? Valeu. Tá, os dois lados. Isso, esse braço. Borana, borana, borana. Isso, Borana. Bora, subora, subora, subo. Cruza. 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 Isso. Agora gancho, gancho. Muito bom. Isso. Lá em cima. Isso aqui é para o viverinho. Isso aqui é para o viverinho, hein? Eu vou fazer o lugarinho. Isso. Embaixo. Du. Lá embaixo. Du. Du. E tome. E tome. E tome. E tome. E tome. Tome. Vamos lá. Isso. Parou. Ginga. Desce o quadril. Isso. Desce leve, hein? Isso. Gira para lá, vai para lá. Isso. Só ginga. A gente vai para frente. Solta o jab, ó. Para frente. Segura, hein? Ok? Ele vira. Só ginga, hein? Isso. Deixa eu para aqui. Vamos para aqui. Isso. Vamos lá. Vamos lá, hein? Três. Dois. Um. Valeu. Foi. Segura, ó. Isso. Mais uma. Agora é retorno aqui, ó. Ginga. Protage o roxo. Isso. 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 Parei. Agora é que é a esquerda, hein? Vamos. Foi, ó. Duas. Segura. Isso aí. Mais uma. Retorno. Vem. Vamos lá, lá embaixo. Vamos lá, viu? Animal. Vai subir devagar. Sobe. Um pouquinho. Isso. Chega. Ó. Agora é a sequência, ó. Chega da direita. Chega da casqueira, ok? Vai na frente, ok? Três. Um. Dois. Valeu. Foi. Um. Isso. E andando, andando, andando. Andando. E a gente é máquina. Mais uma, mais uma. Agora recua de costas. Ginga. Que beleza. Isso. Mais dois. Beleza, parou. Ginga. Agora é que é a esquerda. E sobe cadeira, ok? Vem. Vamos lá. Três. Dois. Dois. Valeu. Quebra tudo. Isso. Faz duas. É duas. Vai de cana. Beleza. Bora, Anastainha. Bora, senhor. Vai de cana. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos la? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais una Y paró 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 en especial, en su íntimo, en su som de nuestros corazones, en su som de nuestros corazones, en su levantar, donde Dios nos aflige, en su vida de cada uno, en su aquellos que están enfermos, en sus familiares, en su traga cura, en su vida de cada uno, nos conduz para nuestros destinos, en paz, en su amor, en su amor, nos livra del mal, de todo o Senhor Deus, a impureza de toda a cilada, que o inimigo tem lançado para nós, nos protege, que possamos proclamar o Teu Evangelho, e dar testemunho do Teu amor, porque assim o Senhor nos escolher, para Te glorificar e Te exaltar, que a Tua mão esteja sobre nós, sobre nossos familiares, filhos, parentes, aonde o Senhor puder chegar, porque cremos que o Senhor é o dono do mundo, de todas as coisas, então derrama a Tua bênção sobre nós, ó Pai, e que possamos viver com essa alegria, ó Pai, em nome de Jesus, amém. 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 Amém.